a todos qué tal este día voy a revisar la faja de tiempo de un 2002 Toyota Tacoma vamos a ver cómo en qué condiciones está, vamos a ver si necesita cambio, solamente vamos a hacer una revisión para ver en qué condiciones está, para revisar la faja de tiempo del Tacoma es bastante sencillo, estas de 6 cilindros es 3.4, estas para una 3.4 entonces para revisar la faja de tiempo de un 6 cilindros, solamente hay que remover esta tapa que está aquí enfrente, esta de acá, la manguera, regularmente viene con un clam de abrazadera, entonces hay que hacerlo un poco hacia atrás, pero este de tornillo pues lo mismo, aprobamos el tornillo, hacemos hacia atrás el clam, si pueden ver tiene 6 tornillos, tiene uno acá abajo, no está mi dedo, otro acá, tiene otro acá, otro acá, otro allí y otro más abajo, como por esta dirección pero abajo, son bien fáciles de quitar, entonces hay que remover esos tornillos, hay que remover los cables de las que van para las bojillas de acá, de acá y luego esto lo hacemos hacia atrás, posiblemente va a caer un poquito de culan acá, pero pongan un papel o algo, cuando ustedes quiten el clam, no tienen que quitar la manguera, para ver la faja no es necesario quitar la manguera, solo hacer este clam un poco hacia atrás para tener libertad, para que la tapadera esta, la tapa, también se pueda hacer un poco hacia atrás, ok, entonces voy a poder usar el video un segundo, voy a quitar esos tornillos y luego continúo, solo me falta dos tornillos y para revisar, esta ya la afloje, cuando esta la aflojeamos solo la hacemos hacia atrás, así, no va a dar espacio para que la tapadera, pues salga, un poco hacia atrás, para que no dé espacio suficiente para ver la faja de tiempo, es importante que si ya días que no, si no le han hecho servicio de tiempo a su carro, si han comprado un Tacoma, seis cilindros que no le han, y no le han revisado la faja, pues es muy sencillo de hacerlo, pues, solo removiendo esta tapa, no es necesario sacarla toda, solo un poco hacia atrás, y ahí vamos a tener el espacio para ver en que condiciones están, ok, los cables estos, ok, con mucho cuidado, pasemos la manguera ahí, porque si la traemos, si la presionamos mucho, nos vamos a sacar la manguera, entonces, tratemos de pasar por medio la manguera, acá para pasar fácil, ahí tenemos espacio suficiente para poder ver la faja, ok, y esa faja no sirve, está rajada, está agretada, como pueden ver, espero que se pueda ver en el video, creo que sí, todas esas son gretaduras, que se ven acá, si necesita faja de tiempo, si, si, está agretada, como pueden ver, está agretada, entonces, si necesita, pero es importante revisar a tiempo, porque si se llega a reventar esta faja, posiblemente el motor se dañe, es muy importante, voy a enfocar de cerca, espero que se pueda ver en el video, pero si, está agretada, es lo único que hay que hacer para, para ver la faja de tiempo, del tacoma, y también es importante, siempre que muevan la faja, aunque la faja esté buena, si no estuviese rajada, siempre alumbren hacia abajo, allá está la bomba de agua, a veces la bomba de agua comienza a juntar un zarro allá, allá al fondo, creo que no puedo alumbrar, bueno, no se puede ver con la cámara, pero ustedes sí van a poder ver, con una linterna, con una lámpara, ok, la bomba de agua se puede ver allá abajo, por ahí, entonces a veces junta el zarro, ahí deculan, es importante ver las dos cosas, si la faja no está rajada, pues hay que enfocar la bomba también, porque a veces, aunque la faja esté buena, pero la bomba está comenzando a soltar un zarro ahí, entonces ya sería tiempo de cambiar, o sea que para cambiar la bomba, o sea que a la hora de cambiar la bomba, hay que hacer todo el servicio de tiempo, o viceversa, porque la bomba está sobre, la faja está sobre la, está sobre la, la faja de tiempo está sobre la bomba, ok, entonces bueno, entonces sí, vale la pena revisar las, la faja de este carro, para evitar que se reviente, y hacer un gasto más grande, ok, bueno, no olviden suscribirse a mi canal, gracias por verlo, bendiciones, bye, bueno, bye, 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 Gracias.